Desde que empezaste, ¿qué te ha pasado al mediodía? No hubo stream. Lo que pasó, Millán, fue que no hice stream porque mis cascos, de forma inalámbrica, no funcionaban. O sea, me interfería el driver con mi micrófono. Y pues no funcionaba. Oye, ¿cómo está el audio? ¿Está bien? Yo luego no duermo por la noche. Bueno, te vienes para acá y duermes conmigo. No, a mí que de verdad que no da miedo esto, te lo juro. ¿Qué? No sé, ya que vivimos cerca, pues aprovecha. No da miedo, que no da miedo, que no da miedo. De verdad, que no da miedo. Recién débil es un juego de miedo, ¿desde cuándo? No es un juego de miedo. A lo mejor, si tuvieras dos años, pues te daría miedo, pero al día de hoy no te da miedo. No da miedo. Te daría más miedo eso que el juego. Cero, el nuevo borre, ¿qué? Hay que gastar cuidado con cero. ¿Yo qué? A ver, vamos a darle, venga. Tengo que ir a un baúl. Muy importante. Porque tengo muchas cosas que... Ya volvió cero. Como que ya volvió cero. Pero eres tú en el otro. ¡Ah! ¡El crimson! ¡El crimson! ¡Ah, no! No, es un crimson. Es un... Es un... Es un hunter. Un hunter. Ese es el mayor miedo que va a pasar en este juego. Que te persiga un hunter. Ya está. ¿Está bien el sonido del juego? No me han dicho nada del sonido. Recuerden que tengo el sonido medio raro. Decidme si está bien el sonido. Ese es el emoto de la skin de Aura, ¿no? Del Minecraft. Tengo que ir al baúl. Vale, puedo ir por aquí al baúl. Perfecto, ok. ¿Ves? Cero da más miedo en persona. Es un rarito. A ver, yo sé que soy un tipo raro, ¿vale? Pero... Pero soy un caballero. Soy... Sé que soy raro, pero bueno. A ver, ¿esta puerta la puedo abrir? Sí. Tengo que ir a un baúl. Cuando dispares habrá que escuchar cómo está. Bueno. O sea que yo no disparo mucho. Soy más de ahorrar. ¿Qué es eso? ¿Qué se mueve? Tecnología. ¿Qué puedo empujar esto? Ahora me voy a jugar. Vale, sube que vas a jugar. Ay, no. Ya no puedo empujar esto. ¿Puedo subir? ¡No! ¿Puedo subirme? ¿Puedo agarrar eso de abajo? No. Vale, pues esto está estuqueado. Ah, vale, que hay otro. Para de lanzagranadas. Ah, tengo que ir al baúl. Tengo que ir al baúl a dejar cosas. Oye, se escucha muy bien, ¿eh? Estos cascos son una maravilla. Sinceramente, en cuanto a sonido. Escucho como si estuviera yo metido en el juego, literalmente. Están muy bien. Lo malo, pues son restos de cosas, la verdad. Bueno, me voy a llevar la pistolita. Pistolita. Voy a dejar esto. Pedallón de águila. Voy a dejar la tinta, por supuesto. No quiero la tinta. ¿Tengo más tinta o solo tengo eso? Ah, tenemos cuatro de tinta. Pues si yo no lo quiero. Igual vendremos para aquí el baúl otra vez. Vámonos. El medallón debería dejarlo. Pero llevo por si acaso. La verdad es que pensaba jugar Call of Duty. Pero hasta aprender el play me da pereza. Así que jugaré con mi amigo al Minecraft. Pues, suerte, Zule. Que haya bien esas partiditas. Y yo. Y... Yo me he instalado el Call of Duty hace poco, pero obviamente ya lo perdí. Porque, bueno, borré todo, ¿no? Pero... Me lo pienso volver a instalar. El Call of Duty. A ver, ¿qué carajos es ese águila? Debería leer esa nota porque seguramente sea un puzzle. Mensaje sobre seguridad. Confidencial. El día X se está acercando. Ponga en práctica y con diligencia los siguientes procedimientos en menos de una semana. Atraiga la atención del cuerpo. ¡Stars! La finca. Y cambie los datos de combate del arma. Pero me vas a decir algo del pulle o no. Recoja dos embriones de cada una de las muestras. Blah, 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 blah. Hablan del Tyrant. Deshagarse del Tyrant. Ay, Dios mío, el Tyrant. Asegúrese de que todo el laboratorio de Arclay queda desmantelado y destruido. Incluido el personal y los animales para experimentación. Haga que sus muertes parezcan un accidente. Cuando haya ejecutado dichas órdenes, informe a la oficina central que le proporcionará nuevas instrucciones. Si por cualquier razón no pudiera llevar a cabo las indicaciones dentro de la fecha límite, informe de inmediato. En caso de situación de emergencia, póngase en contacto con la extensión número 5691. Blah, 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 blah. Nada interesante. Nada interesante. Bueno, esto sí es interesante. Vale, y ahí arriba, no sé bien qué hay que hacer con ese águila. Mira, estamos brillando. Ah, había que apagar las luces, ¿no? Por eso aquí me señalan el interruptor tan de cerca. Ah, mira, hay otro ahí arriba. No, ¿qué haces, Jill? Bájate, Jill. No te puedes bajar por aquí, en serio. Te puedes subir, pero no bajar. No, no empujes eso, Jill. Ah, que hay tres animales. Vale, pues habrá una combinación. Búfalo, águila. Búfalo, águila. Pero no puedo accionarlo. A lo mejor hay una combinación específica de números. Pero de números no, de animales. Bueno, a lo mejor tiene que ver con el águila. Mira, este parpadea. Hay una brillante gema rojiza en un ojo. ¿Quieres extraerla? Sí. Esta unidad algo y no consigo soltarla. Esta unidad algo y no consigo soltarla. Este medallón tiene un águila. Casualidad. Ahora hay que insertar el medallón en algún sitio. Me imagino que en el águila, ¿no? ¿Por qué amenazas tanto azul, es it? ¿Por qué no sé si estoy cerca del águila o no? ¿No puedo empujar más esto? No. Me pasan cosas y me echa la culpa. Bueno, a lo mejor la tienes. A lo mejor es porque la tienes, sí. No tengo ni idea. Me voy de aquí. Ya volveré en un momento. Habrá alguna nota o algo que me explique qué carajo está pasando en esta sala. Vámonos. ¿Cómo la tienes tú? Sí, tú me apuntas en mi propio canal. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a apuntarme a mí en mi propio canal? ¿Cómo te atreves? Eso, Arjito. Con esos gatetes. ¡Hey, listen! ¿Tengo algún mod presente que le mande esos cofres a Arjo? ¿O lo hago yo? ¿Cofres? ¿Qué cofres? ¡Ay, gracias, Hilbert! ¡Thank you! ¿Cómo has acusado? Me he sentido apuntado. Te he acusado en broma, Sid. Conseguimos, Lurker. Gracias, Arjo. Me agradece mucho. ¿Qué dices, Dinamic? Los cofres se mandan todos al instante. ¿Qué es eso? Dinamic, si tú canjeas cofres, lo mejor que puedo hacer es decírmelo, ¿vale? O sea, la lista se limpia. Ya está limpia la lista. No hay pruebas de que te demos cofres. Lo vemos que da igual que en breve canjeo dos más. Pero, 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 pero. No da igual. A mí no me gusta eso. No me gusta de ver cofres. Es un cofre mentiroso. Es un beso. ¿Qué dices, Dinamic? ¿Qué dices? Después soy yo el raro. Después soy yo el raro. Hola, Hunter. ¿Cómo estás? Guapísimo. Bienvenido, Hunter. ¿Qué tal todo? ¿Te acuerdas de aquella vez? No. Me da para estar en cinco streams a la vez. Pues muy fácil. Cierra todos los demás y quédate solo conmigo. A ver. Vamos al piso de arriba. A ver qué hay. Es demasiado raro, Dinamic. Porque no nos hemos visto en persona. Porque eso... ¡No! El Crimson. No, que esos zombies se llaman Crimson Heads. Esos zombies se llaman Crimson Heads. Están mamadísimos. Pues sí, eres el raro. Eres un pervertido. A mucha honra la unida. A mucha honra. Por favor, dime que esto se abre. Sí. A mí me gusta el anime Joyos. Debería preocuparme. No. A mí también me gustan los Joyos. Aunque no he visto muchas temporadas. Pero bueno, algunas me las vi. Hace mucho tiempo. Antes de hacer streaming. Uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso? Está en el agua. Hay algo en el agua. ¿Cómo está? Verás tú. Hijo de puta. Corre, que es un... Es un pejelagarto gigante. ¡Aaah! Es la serpiente. No me dejes equipar con la serpiente. No me dejes equipar con la serpiente. Porque no traje... ¿No traje arsenal para esto? Corre, Jill. Corre. Corre, Jill. Vámonos de aquí. A ver. A ver. Yo pose. ¿Pero qué me dijiste? No sé. Ya no me acuerdo. No me acuerdo que hay una serpiente gigante allí. ¿Te mandaron los cofres, Arjo? Para limpiar la lista. Haber estudiado parcel como Harry Potter Minute. Hola, campitos. Bienvenido, guapo. Después dizque. ¿Por qué te regalo? Porque es un pervertido, un guarro. A mucha... Pero la uni sí son bromas. Nomás se metió otro pejelagarto. Dame la pala. No es de un juego de miedo. A ver. Pero no es un juego de miedo. Solamente por ser un sustito de una serpiente gigante. Tampoco... O sea. No me va a quitar el sueño, ¿sabes? No me va a quitar el sueño de una serpiente gigante. Le pego un sustito y ya está. Pero no me quita el sueño. Pues quizá ella sí. Pues entonces que no me vea la... Ah, ya está. Me pasé. Esto sí. Aquí los envié. Gracias, Gilbert. Q. ¿Qué tal, entonces? Revisé. Estoy en el celu. Pues ya te lo dieron, Arjo. ¿Cómo está, campito? ¿Cómo va la partida? Tengo miedo porque aquí hay un crimson. Aquí hay un crimson. Me da mucho miedo el crimson. El maldito crimson, de verdad. Me va a agarrar. Hijo de... ¿Ves? ¿Qué crimson es él? Tuví todas las películas de Anaconda cuando era niño. Yo no he visto ninguna. Yo no he visto ninguna ninguna ninguna. Tengo una cucaracha... ...ando por las piernas mientras juego. No me quito el sueño. Pero a otra persona le trauma durante días. ¿Qué? Chino. ¿Cómo estás, Kongo? Pisé hasta... Hasta arriba. Ah, vale. Gilbert. Gracias, Gilbert. Ahí los tienes. Dynamic. ¿De qué te quejas si resiste a tus cofres? Eres un estafador ¿Quieres que estafar? Voy a llevar la escopeta La serpiente esa No sabe dónde se ha metido ¿Dónde está la demolición de escopeta? ¿Dónde está mi ammo? Aquí está mi ammo Ahí está mi ammo Oyeron Nanananana Carta, cinta Tenemos lanzagranadas Tenemos magnum A ver Vamos a dejar la munición de lanzagranada juntita Y vamos a llevarnos Un spray Por si acaso Por si acaso Un spray Y ya que es una serpiente Voy a llevarme una de estas No voy a dejar esto No hubiese sido más majo Me he pegado al nuevo Hyrule Warriors Así me olvido de ti Y de Shadows Estoy aquí Hola Lurra ¿Te está gustando el juego? Por ahí he visto que Han dicho que es malísimo No sé A mí es que ese tipo de juegos Igual no me gusta mucho So Ya estaba acá Sí, pero te saludo de nuevo con Go Yo sé que estabas por aquí Pero me gusta saludar Varias veces Corre, corre, corre Ay, corre Matitos crimson Deberías guardar un poco ese baúl Tú deberías darme mis 5 millones de euros Que estoy esperando Antes de esos dos canjeé Uno solo Creo que tú no estabas ¿Qué? Si yo no estaba ¿Para qué canjeas un cofre? Aquí va el juego ese de Lurra Los Musou son juegos En los que Eres tú solo Contra 80 mil millones De enemigos O sea Te vienen muchos enemigos Y tú te pones a pegarla Todos Es como un ejército Contra ti solo Esos son los Musou Anaconda Te pegas a la pared Hay un libro En el expositor Ok ¿Y puedo irme de aquí? No O sea Habrá que matarla ¿No? O me falta algo No creo que haya que matarla Realmente Seguramente Sí Seguramente Cuando la mate Rompa algo Rompa esto Maldita cámara Asquerosa Relájese ¿Me ha envenenado? No No es un tecito No es un tecito Eso ni siquiera me golpeo Fíjate mete con el diablo ya mete con el diablo ya no sabes ni siquiera me ha dado, no sabes ni siquiera golpear eso de picnic, me suena monster hunter, chiment unlocked voy a echarme eso, voy a ahorrarlo vale pues ya está, a ver qué es esto el brumen 2, esto será para el puzzle de las cosas esas, a ver, examinar me da John, me da John de un loco qué carajos quiero yo esto sé para qué sirve esto como te he dicho Haroloko, es perfecto para el no me apetece pensar una buena historia y creo que es lo mejor que tiene claro, la historia de ese juego, lo único que yo podría es lo único que me atraería de los 5 millones de euros ya tengo 3 me queda poco para poder conseguirte la pasta jaja no me lo puedes ir dando por parte, no pasa nada o sea, me puedes dar un millón hoy otro millón mañana sí, vale, no no, tienes que tener el comando automático del juegote de ayer que no, ya voy a quitarlo ya lo podría quitar dinámica ya lo podría quitar, solamente que hoy no he tenido nada de tiempo para esas cosas es fácil, sí, fue fácil fue easy la verdad es que la recordaba más difícil vale, ahora tenemos que pasar otra vez por el crimson y me va a matar el crimson, verás tú no tengo mucha vida no, típico, puedes matar a una serpiente gigante pero no disparar a un kistar y romperlo de hecho, la serpiente se aguanta más que los crimson estos voy a matarlo tío, porque estoy cansado no sé si reviven los crimson ¿por qué no deja subir clips? debería dejarte hacer clips ¿alguien no deja hacer clips? pero mira, Azule, me han robado el emote qué ladrona mata el crimson y deja de llorar ya hola Viggy, ¿cómo está guapísimo? bienvenido así no es el sonido pero yo lo hago así ese es un sonido de Zelda no le he robado ningún emote, cero Sid miente no fue al revés, Sid no le robaste tú los suyos otra vez, Sid suele discutirlo por emotes y ahorita hice uno ¿un emote? tenemos que descubrir para qué son estos estos ¿hasta dónde es? ah, sí, 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 esto es esto es por el ascensor estos medios no sé dónde hay que ponerlos a ver si encontramos algo en esta sala en lo de Twitch Soundtrack ¿qué problema tenías? muy buenas, Bill mirá lo que me compró mi madre ¿está de salir? ah, yo... eh... molesto, ¿no? mirá lo que me compró llegué aquí eh... encontré esto en mi escritorio es que mi mamá es que mi mamá vino hoy esta tarde y me vio aquí en el PC matándome para intentar resolver el problema que tenía, ¿no? y de repente dijo ¿quieres que te traiga algo? y yo, no, 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 no estoy muy ocupado y vengo yo ahora que llego a casa y me encuentro esto en la mesa paquete de bombones ¿me dices que fue este Tinder? ah, creo que Dinamic está pasando de ti, Hino bueno que rico invita, venga aquí para todos chocolate obviamente, eh son bombones de chocolate es una caja surtidos de... 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 mira aquí huele... huele rico todo aquí Latta teteteteteta teteteteteteteteta tomate voy a comer... hastalo por la cámara aquí tiene Está rico Ojito, esto está apagado ahora El búfalo está apagado ahora Mira, ahora está encendido Ah, cuando el águila le da lo enciende, ¿no? Oriente de gema amarilla en el ojo ¿Quieres extraerla? Sí Está unida a algo y no consigo soltarla No entiendo eso A que me mete un blaster porque bajé mucho En esa lista Hola Fury, ¿cómo estás, guapo? Bienvenido, Fury Están ricos, sí, están buenos, Gongo Están ricos ¿Cómo estás, Fury? Fury, no hay comandos Bueno, el H sí Otros no No sé para qué es esto ¿Y por qué se enciende la...? A ver, a lo mejor es un puzzle que hay que hacer con la luz también Un trofeo de caza de ciervo Vale ¿Por qué se quedó quieto el coso? Una cabeza de toro Si no apagas la luz, no... No lo detecta Cuando llegas a ir, lo prende... Ah, vale, creo que hay que hacerlo antes de que lo prenda, ¿no? Ah, claro, cuando el águila te ve... Amigo... 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 Amigo, que el águila es como el guardián de la sala Si pasas por abajo ya ni se da cuenta de tu existencia Ese Kling era que la estaba fijando Ah, claro, ya está Vale, resuelto el puzzle Hola, esposito, ¿cómo está guapísimo? Bienvenido, esposito Al todo ¿Qué hicieron para que Sito se enojara? No me he enojado con nada Besos, Zule, bella Ah, como que mi legáfono es una pistola Oh ¿Qué? Aquí hay una caja que se supone que es un joyero La tengo por aquí ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver, podría ir ahí, pero podría ir en cualquier parte Digo que va aquí Vale, esa diría por aquí Voy a sacar esta otra de acá Voy a sacar esto de aquí ¿Sabes por qué no hay comandos? Ah, claro, Fury, es que en la tarde no hice stream Lo que pasa es que tuve que formatear el PC, Fury Porque tuve muchos problemas con el tema del audio y eso Entonces tuve que formatear el PC Por eso no hay comandos Porque no tengo el bot instalado, ¿vale? Me volví loco con los comandos, se dice tres al final ¿Cómo estás en el segundo venezolano más bello de todos? El segundo esposito, ¿qué dices? Ya no me caes bien, esposito Antes me caías bien A ver Vamos a empezar por la pieza difícil Vale, supongamos que va aquí Luego, tenemos que hacer alguna especie de forma Yo diría que sería pues con esto, ¿no? Esto no encaja allí Esto no encaja allí Esto encaja allí Sí, esto encaja allí, ¿no? Y además tiene como sentido Ahora esto Yo diría que encaja de esta manera Mira, ahí tiene sentido, ¿no? Tiene sentido Y ahora esto Esto aquí así Pero ¿por qué no me deja ponerlo? Vale, ahí está Ya nos queda la última Ahí está Vámonos Un broche Le pinta a ser una especie de navaja Una llave, por supuesto Efectivir wonder Una llave Key Mister Vale, y esta llave Un emblema de la familia ¡Ah! El emblema de la familia El emblema de la familia Pues claro El emblema de la familia Vale, esas gemas para ponerla donde el tigre El tigre está aquí mismo El emblema de la familia Es la puerta esa que está ya en rojo Y ya está, ¿no? Y creo que ya Vamos hacia abajo Eso Hola, Cristian ¿Cómo estás, guapísimo? Bienvenido Venga y ahora me suscribo a tu canal Cero Muchas gracias, Cristian Pero créeme Que con que estés por aquí conmigo Yo soy más que feliz, ¿eh? O sea Tú sí me haces compañía por aquí Yo soy más que feliz Hombre, ya Si te quieres suscribir también Pero Aunque me hagas compañía Me quedo contento Es la segunda Se dice Y no pasa nada El primero soy yo General que te pasa Que te paseas Hace puzzles de esos Serían imposibles Ya, lo sé Lo sé, esposito No puedes hacer predicciones No A mí no me las han dado A mí Twitch no me quiere, señor Sit A mí Twitch no me quiere Yo soy como No sé Twitch no me tiene en cuenta Para esas cosas Así que no Nanita, guión bajo 98 Desea verte de cabeza Voy, nanita, bella Voy ¿Te guardé la partida? Sí A ver Gracias Gracias, esposito Si quieres que el bot lea tus mensajes Tienes que dar por lo menos 5 bits Hola Pekka ¿Cómo estás? Guapísimo Bienvenido Pero igual lo voy a leer yo Pensé que era algo interesante Pero El mensaje es muy random ¿Qué es eso, esposito? ¿Qué me estás cantando? ¿Qué me estás cantando? Pero me quedan cuatro Pues muchas gracias, esposito Le pongo el mundo de cabeza Eso es bonito, ¿no, nanita? Creo que eso es algo bonito Oh, un disco Vaya Disket M.O. Como los Pokémon Venga y póngamelo a mí Sí, me ha prestado un beat No se puede No se puede No se puede ¿Y esto? La puerta está rota ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tuyo, cerito Eso es bonito Besos, nanita ¿Qué agarraste lo del otro lado? No se, peca Me he agarrado muchas cosas ¿De dónde tengo que ir? Sé perfectamente El lugar en el que tengo que ir A gritar así Oye, pero ¿Es algo inesperado? ¿Cuánto llevas de juego? Pues No se La mitad Debería curarme Debería curarme Debería curarme Porque me voy a matar Aquí hay como dos hunters Ay, para allá no viene En serio En serio, peca Ahora me pongo de vuelta Ahora me pongo de normal ¿Vale? Ahora me pongo de normal A ver Ahí está Podría ponerse Una tecla Del teclado La verdad Más fácil ¿Qué es esto? ¿Qué hay para? Aquí está muy oscuro Oh, esta sala Me acuerdo de ella El emblema A la escopeta Ya está Aquí no hay más nada ¿Qué cartas Tienes que lanzar A un efecto doble Creo que te va a dar Un ataque a mí Un ataque de estrés Me puede dar Pero solo de eso A ver Ya pasaste Por la parte Donde hay Poco iluminación Y un zombie Hola Agustina ¿Cómo estás hermosota? Bienvenida Agustina Bella, guapísima Que tanto no bella Apaga la lámpara Para que no le suba El recibo de la luz Claro, Lurra Yo siempre He que apagar las luces Cuando no estás usándolas Ojalá Que mañana pueda Comprarme esa Switch Ojalá Así alegraré Un poco mi 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 vida Entonces lo lanzo Efecto doble Ángelo Tengo que ir Vamos, Brunito Besote, guapo Mucha suerte No me jodas No me jodas con los cascos Hoy, eh Por favor Que como pasaron Con los cascos Yo ya mato a alguien Que todo el problema Que todo el problema Que he tenido Ha sido Por los cascos Gracias Esposito Por el bit Guapo Hago como Iwana ¿Pero qué dices Esposito? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Cuántos años Tienes Esposito? ¿Cuántos años Tienes? Yo de ti Ignoro esa carta Y que raro Se escucha, eh Se escucha Mucho más raro Que con mis otros Cascos Se siente Mucho más Se siente Mucho más El O sea El ¿Dónde estás? ¿Y por qué No puedo poner esto? Oh Que quiero poner El otro De verdad Que tienes dos Tienes dos Pues pones uno No ¿Qué te falta? Aquí es un botón Que tengo que pulsar El botón A ver Hola ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Me estás diciendo Que esto No encaja En su sitio Me estás diciendo Que esto No encaja En su sitio Really Son diferentes ¿Y entonces? A ver A ver Si usó Este primero Me deja Falta algo Falta algo Pero Pero ¿El qué? ¿El qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No conoces el burro mañoso Ni el gato volador Sí, sí lo conozco Mi gato es burlando Mi gato es burlando Eso sí Lito jugando con emblemas Es como Me falta una mujer Hombre Yo soy hetero Me gustan las chicas Vale Me falta algo Me falta algo Y no sé El qué No sé el qué Y no entiendo por qué Ya lo sé Fury Eh, perdón Posito Cuando veo mensajes Así tan largos Y trarros Pues La verdad es que No los leo No los leo enteros Pero Arjo Tú estás muy interesado En mi vida amorosa Últimamente ¿Es por algún motivo? ¿O qué? ¿Te gustó? Si te gustó Dilo Es normal O sea ¿A quién no le gusto yo? Es normal ¿Sabes? O sea No Sientas Apenado Por eso Creo que le gusta Sí, sí, sí O sea En el Discord de Mimi Me etiquetó Ahí en una imagen De Estás muy solo No sé qué Y yo ¿Qué pasó? Hola, Dene Guapísimo Mío, Dene No sé Arjo Está muy interesado En mi vida amorosa Está muy muy interesado En mi vida amorosa Besos Arjo Debería haber una carta De que cierre los ojos Y jugar con una mano Claro Y también habría una carta En la que cada uno de ustedes Me dé 5 millones de euros No hay ¿Sabes? Que a mí me tiene Para lo que sea Ya sabes Dynamic Tú tienes a tu novia Mejor si quieres Invítala también a ella A ver quién se mete con cero Le voy a pegar un Que dice Derex Pero no tan agresivo Derex No hace falta ser tan agresivo Gracias por el Por el host Thank you No voy a dejar esto aquí Por esto Porque tiene pinta De que el otro Pues no No va aquí Hay que hacer algo Hay que hacer algo antes Pero ¿Dónde? No se me ocurra Que es para allá abajo Ah, no lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Voy a dar una carta En la que subas fotos A los OnlyFans Y que me cambian Me cambia, shit El ascensor Yo nunca bajé Por el ascensor O si bajé Por el ascensor No acuerdo ¿No has pensado Vender Sims en OnlyFans? No Me dijo que no le molesta La poligamía Así que tienes Camino libre, amigo ¿Voy a traer Unas tostadas? ¿Qué dice Dynamic? Hola, aquí les Welcome back Revisa los objetos Que tengas en el baúl Por si encuentras Algo en ese Desorden Va a mirar Por toda la casa Creo que nunca vine Para acá abajo Creo que nunca usé El ascensor No, pero el ascensor Es solo para subir Pues vaya Esto me va a llevar Para arriba Y ya está ¿No? ¿Sabes cómo ganar Más dinero? Mira, ¿dónde estoy? Mira, aquí no había Estado nunca Vale, a ver Esa puerta Lleva una sala Que no he Explorado ¡Pero qué carajos, tío! ¡Pero sí! ¿De dónde carajo Salió? Ahí no tengo Espacio en el inventario Tío No No tengo Espacio ¿Por qué no tengo Espacio? Claro Vámonos Aquí Me cago en Los muertos De los muertos ¿Sabes? ¿Cómo está el reto De la puerta? No sé si Después de abrir Blah, 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 blah Blah, blah, blah Blah, blah 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 No, que no tengo Espacio en el inventario ¿Qué es esto? ¿Batería? La batería esa es para La zona de Oh, de bastante lejos La verdad No tengo espacio en el inventario Además Además no tengo espacio en el inventario Se me viene un capítulo nuevo De Breaking Bad La serie no terminó ya No había terminado esa serie Pero nunca me explicaste Por qué Me quitaste el VIP Creo que porque No conseguiste Las horas Aquiles Positos Aquiles está por conseguirlas Vuelta 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 ¿Ves lo que hay, Lurra? Es una de las partes divertidas De Resident Evil Hola, pero ¿Quién se acerca por aquí? Una chica hermosa y preciosa ¿Cómo estás, Asimfora? ¿Qué tal te fue tu examen? ¿Cómo te fue tu examen? Faltan 30 Vamos, Fury No me jodas Que no tengo Que no tengo Que no, Jill No te mueras Que no, Jill No me jodas No me jodas, Jill A dar más vueltas A dar más vueltas Chuchuchuchuchu Hora de poner F en el chat Hola, Mati ¿Cómo está? Bienvenido, guapísimo ¿Qué tal todo, Mati? Hay una tienda De perfume Que se llama igual Vale, pero bueno Ya sabemos Ya sabemos que Vamos a dejar Estas cosas aquí Mira, no hemos perdido Nada realmente Pero hemos dado vueltas Que, bueno Que no tiene ningún sentido Así que Ahora vamos a llevarnos La escopetita Esta llave Ya no me sirve para nada A ver Medallón Medallón Nada Manivela Magnum Aquí no hay nada Importante Que tenga yo No hay nada Importante Realmente Vamos a llevarnos La escopeta Shotgun Sabemos que hay Unas cuantas Balas arriba Vamos al piso De arriba Primero Bueno Debería ir Donde el tigre Primero Lo que pasa Es que no quiero ir Por el tigre Por aquí Porque va a saltar Los hunters Y en esta sala No hay hunters No escuchaba a Zero Decir Yin, Yin ¿Cómo? Bien, todo bien Me alegro, Matis Me alegro ¿Qué es esto? Compro un estuche De cremas Lociones Aceites 20 euros Para regalar Qué bonito Esposito ¿A quién se lo diste? ¿A quién se lo diste eso? What the fuck? Hay un hunter En esta sala ¿A quién se lo diste? Sí, que hay un hunter Hay dos hunters Hay dos hunters Una semana después Una semana después Me dejó la huella Esos chicos No dan regalos Hey, Vicky Muchas gracias por hablar Muchos besos Hola, Obi ¿Cómo están? Bienvenidos todos Bienvenidas Hola, Josim ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal todo? A ver, no puedo hacer ese OS Porque tengo el bot dañado ¿Vale? Es que tuve que formatear Y el PC Hoy no ha sido un buen día Para mí Así que tuve que formatear El PC No puedo hacer ese OS Pero voy a spamear El canal de Vicky En el chat ¿Vale? No sé qué estaba jugando Así que díganme Lo que estaba jugando Vicky Ahí está el canal De Vicky Ahí está el canal De Vicky Hola, Josim Hola, Vicky Guapísima ¿Cómo están? Hola Lil Chaddy Gaming Bienvenido también Tetris 99 A lo mejor me uno Al Tetris 99 Pronto A ver si me sale bien Mañana El negocio Y puedo comprarme La Switch Espero que hayan ido bien Bienvenidos Aquí estamos jugando Al Resident Evil Como pueden ver Vete a tomar por huevo Y déjame en paz Hunter Asqueroso Qué desperdicio De verdad Es verdad Que aquí no hay puertas ¿Sabes qué pasa? Yo estaba intentando Abrir la puerta Estoy tontísimo Recuerden que los comandos No están funcionando Porque no tengo el bot ¿Vale? ¿Cómo andan? Pues aquí estamos Vicky Hoy no tiene un bonito día La verdad El día ha ido Un poco feo Pero bueno Es lo que hay ¿Por qué? Pues Bueno Me va mal Me va mal En la vida Básicamente Muchas cosas Vámonos Lo que es Un streamer Bien guapo Llamado Cero Guapo tú Fury Guapo tú Gracias por los abrazos Hermosos Agustina y Fury Que no los había visto Tengo el chat Un poco raro También Tengo que configurarlo De vuelta De vuelta Para el streampiece Que bueno Papísimo Cuidado a Simfora Que pasó ¿Qué pusiste A Simfora? ¿Qué pusiste a Simfora? Come chocolate Libera endorfinas Sí Tengo una caja De bombones Aquí Eso estoy haciendo Vicky Me estoy comiendo Unos cuantos bombones Ya me he comido Como cinco ¿Me perdonas Zero? A Simfora bella Por supuesto Guapo ¿Por qué me pegas Juan Pablo? ¿Por qué me pegas? Se va matando A Simfora cero A ver Pero no es mi culpa ¿Qué edad tienes? Yo Tengo ¿Cuántos me pones? Muere cabezón Agarra Agarra Rápido 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 Que vienen Los bichos Que vienen Los bichos Rápido Rápido Hola Mega Spawn ¿Cómo está? Guapísimo Bienvenido Perdón Perdón ¿Cómo está Mega Spawn? Libra Libra Rest in Peace Guapetón Ah Muchas gracias Papo ¿De dónde eres? ¿Te crees que soy? Tengo 24 años Vicky No le den abrazos Paga cero ¿Por qué no? Launi Qué mala eres Hola zombie Vámonos Ay torito Ay torito Hey watch out Hey watch out Un cofre para King Gamer ¿Qué pasó a Sinfora antes? Que no pusiste Que no pudiste Que pusiste en el chat Estuviste beloteando mis temas Realmente Mega Spawn los escuché un poquito Porque tengo problemas con los cascos Entonces Estuve en la mañana con algunos problemas Y después me dio más problemas Así que Tengo problemas un poco con los audios y demás Pero bueno aquí estamos Yo tengo 28 Y obvio si te veo Te veo chavo ¿Qué dices? Pero si soy ya un anciano Va a ser ese zombie Que se come a cero Voy a meter un cuchillo en la cabeza Esposito Eso no es muy bonito ¿Qué dices Juan Pablo? Ay gracias Hilbert Abrazos para ti Fury guapo Vaya tenemos estas cosas Tenemos que ir al baúl Tenemos que ir al baúl Bueno al baúl se llega por aquí mismo Y ahí el Crimson El Crimson yo lo maté Pero no sé si revive Vale está muerto Creo que está muerto No estás anciano O sea 24 está súper chico Si tengo 24 24 Tengo 24 Has jugado alguna vez recién de build Tequingamer guión bajo retro Invoca una ruleta retro Una ruleta retro Vámonos Primera vez que se canjea esa carta Vamos a ver que nos sale Que nos sale en la ruleta retro Ruleta retro Ven a mí Uy ya no tengo mi aplicación Para manejar el sonido Y la ruleta retro decide que toca Una partida de abogás Bueno ya está A ver Viejo le dicen Lo que más deseo es invitar a Cero a la playa Y verle ese cuerpazo de aquí Después de entrenar Estoy muy desentrenado Ya no hago ejercicio No me da tiempo Sí, sí, tengo 24 Vicky O sea, por abajo lo tienes O sea, abajo en mis paneles Tienes mucha información de mí ¿Vale? Si tienes curiosidades Soy venezolano por cierto Porque no te respondí esa pregunta Yo nací en Venezuela ¿No estás tú, Gilbert? Gracias, guapo ¿Qué haría yo sin Gilbert? ¿Qué haría yo sin Gilbert? Yeah, dice Juan Yeah Perdone Kamehameha Bueno, a ver Voy a dejar estas hierbas No, mira, me las voy a comer Me las voy a comer Vale Voy a seguir llevando la escopeta Esto creo que me hace falta Este disco Para la zona de la batería ¿Debería guardar la partida? Sí Lo voy a hacer No ¿Por qué? Pues porque soy el macho No, no me gusta guardar la partida De la verdad Gilbert, invocamos Ahí está Gilbert Uy, bajito Launi Mira lo que Ah, no Que se me olvidaba Que esto pasaba No No, no, no Porfa Tiene que ir por allí Ya lo lié Ya lo lié Ya lo lié Y por eso Hay que guardar la partida Y por eso Tendría que haber guardado la partida Wow Dos cofres para Obi-Wan Protégete Protégete Hasta la vista Baby Baby Gracias por ver el video. 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 Tuve problemas con el PC, entonces por eso no pude estar temprano. Guapo, guapa tú, Miriam. El micro apagado intenta hablar con nosotros. Estaba solamente bailando. No me dejan ni respirar ahora. Gracias por avisarme igualmente. Que te vea todo el cuerpo. Saca tu... A mi mod. A ver. Vale, tengo que probar a ir a hacer esto. ¿Te agregan cosas? Bedfrap. ¿Qué es la carta? ¿Qué es la carta? La carta que está a robar cop. ¿Qué es la carta? Es posible. Es posible. esto a cortar camino para encontrarme un camino seguro para encontrar un camino en el que esté a salvo y se levanta ese zombie que nunca se ha levantado en todas las veces que he pasado por allí respirar puedes porque no la uni hoy no ha sido un día bonito en serio mi único consuelo del día es llegar aquí a jugar en un desastre voy a dejar la llave voy a llevarme el mechero voy a prenderle fuego a ese zombie fíjate voy a dejar también voy a dejar esto chau esposito que descanse guapo hola pekka bienvenido de vuelta igual que obi de que hablas obi ah no estás hablando conmigo cierto tajea obi tajea cuántas veces tengo que decir que tajea gracias por el host vamos de team peace guapisimo porque esa vez vine por aquí y no encontré el zombie voy a prenderle fuego al zombie igualmente no fue para mí así que no seré mala pero no estaría a la defensiva vamos la uni no me jodas tío pero yo que porque tengo tan mala suerte porque tengo tan mala suerte yo que te hice yo que le hice a la vida que le hice a la vida que le hice a la vida me quedo con mi otra cuenta si guión bajo de imos invoca la pregunta musical musical a ver la pregunta musical pero aquí les no hables de la serie porque puede hacer spoilers vale así que por favor no hables de la serie nadie lo sabe nadie ha visto la serie yo no la he visto voy a estar haciendo spoilers así que mejor no cuentas cosas de la serie la pregunta musical a ver segundo vale que ahora tengo un poco lío aquí gracias por el foro hola valentina como estás guapa bienvenida qué tal todo valentina perdón por haber estado ausente no te preocupes valentina entiendo perfectamente mucho ánimo pude mucho estudio mucho y mucha suerte con eso valentina y bienvenida aunque sea que no te olvides de mí eso me gusta que quería verme la serie yo vería el comentario ya le dije aquí les no comentes nunca series aquí porque hay gente que no lo ha visto hace spoilers no se comentan series hombre si quieres comentar la serie puede ser está guapísima esta serie y esas cosas pero no digas cosas que pasan en la serie nunca vale pregunta musical eh llegó y me como el spoiler pero si lo borré si lo he borrado peca lo borré apenas lo puso jajaja no haberte dado tiempo de eh un segundo un segundo un segundo pregunta musical bueno voy a poner una clásica vale voy a poner una clásica porque no tengo muchas ganas de pensar quiero seguir jugando pero no me dejes jugar les recuerdo que el que acierte la pregunta se lleva un cofre vale el que acierte esta pregunta se lleva un cofrecito y que díganme de qué juego es esta canción el que se lleva un cofrecito el que se lleva un cofrecito hay que ver ¡Suscríbete! 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 ¿Me pongo otra vez del mismo juego? Top Gear Correcto, obvio Es del Top Gear Es una canción del Top Gear Quiero decirle, pero esa canción no me sonó nada Es el primer Top Gear Hombre, el sonido del vehículo lo hacía igual Así suenan Así suenan Así sonaban los vehículos del Top Gear Mira, no es cosa mía Así suenan Dejé Brrrrrr Brrrrr... Brrrrr... Brrrr... Papp repentance Pampam.. Pam pampen... Es un temas, es un temas, es un juegazo Yo, obvio, lleva al cofre Y además es una de mis alertas de sub Una de mis alertas de sub es un tema del top gear Los efectos especiales de acero me encantan Te ve facherita hoy Ay, gracias Valentina, eso es por una carta Hay una carta que invoca a Que me invoca a la chaqueta y eso Entonces, por eso la tengo puesta Y las gafas de sol también Creo que eso fue lo que más me confundió ¿Qué dices? Los estaba haciendo como si tuviera un volante en mis manos De los pocos juegos de carros que me han gustado Es buenísimo el top gear Encima, si escuchan la del segundo top gear Hay una cosa que me encanta Es que en la pantalla de título La canción pone unas líneas Literalmente dice You might be losing what the stereo can provide Y me encanta porque es como super estéreo eso O sea, la canción esa en específico Super, super estéreo Estaba el estéreo ahí en pleno apogeo Es un temazo Lo dije antes Era una carta de sub Sí, sí, por eso te lo comenté Sí, andré ahí, correcto Hoy no, siempre anda facherito Ay, gracias Martinita Bella, guapa Martina ¿Cuántas cartas tienen los cofres? Tres Valentina Tres cartas Me encantaba acumular el litro morado Tres ¿Le mandaron el cofre a Obi o lo mando yo? Bueno Bueno Escríbeme algo Eh Obi Para mandártelo, ¿vale? No se me olvide Ahora se me va a quedar la canción Mándamelo a mi hiji Pero Obi se lo ganó No, yo también te mando uno yo a ti Ven, te mando uno, a ver Últimamente no veo ni a Irene Ni a Tom Ni a nadie Solamente de Hilda Por aquí Mira esta P.E.K.K.A. Gracias, P.E.K.A. Es uno para Obi, P.E.K.A. Y uno para Quiero un Michi ¿Vale? Porfa Por favor Irene Estará súper dormida Estará trabajando En las mañanas Ya, Juan Pablo De lo mismo Sí Mucha gente Eso pasa todo el tiempo La cosa es que no escribo Vale, P.E.K.A. Vale Pues muchas gracias Por hacerte cargo De los congresitos Yo sigo re fiel Eso sí Eso sí San Pablito Pero ¿sabes quién también está muy fiel? Por ejemplo Maestro No sé Es maestro ¿Ves? Si quieres lo conoces ¿Pero era el top 1 De la temporada pasada? A ver Me encanta ver tus directos Cero En tus directos Me puedo relajar muchísimo Oh, Valentina Pues me alegro mucho Que te sirva De relax Por aquí Soy fiel Bebé A mí con que Con que me recuerden Yo estoy contento Que se acuerden De mi existencia Y Martina ¿Qué pasa con Martina? Siempre estoy Pero no escribo En el caso De todos los notes Yo me estoy solo Que no escribo La vieja confiable Vamos a matar A este bicho No me No me No avanzo Nada Llevo Muriendo En el mismo sitio Una hora Hoy no es Midi Hoy no es Midi Es un Pac-Man Sí lo sé Fury lo sé No me No me acuerdo De ti Si juego Un Mega Man Mega Man X También es bonito Eso No tenía que llevar la llave Me acuerdo No me acuerdo De ti Siempre que te veo Digo Siempre que entro En Twitch Hombre Porque siempre Estoy en directo ¿No? ¿Martinita? ¿No será por eso? Me voy a preguntar A mi padre Si me va bien En los últimos Tres exámenes Me compra bits Para darte De Valentina Muchas gracias Pero No te preocupes Por eso Yo Créeme Que con que estés Por aquí Conmigo Yo soy más Que feliz Siempre lo digo Pero es que Es la verdad O sea Con que estés Por aquí Conmigo Yo soy más Que feliz Jugar Megaman Donde tenía Que coleccionar Poderes Todos los megaman Van de eso Todos los megaman Van de coleccionar Poderes Esa es la mecánica Principal de megaman Coleccionar Poderes Que susto No es conveniente Porque mi canal Crece más En ese horario O sea En este horario El canal Casi no crece Gracias Juan Paolito Por el bit Guapo Sabes En este horario El canal Casi no crece Más bien Decrece O sea Este horario Es más bien Perjudicativo Para el canal Entonces El horario De la tarde Es como El que más Crece En la mañana Tarde No estaba Si me acordé Ah Que bonito Martinita Te acordaste Y dijiste ¿Dónde está El acelito? También me acuerdo Cuando estoy aburrida Porque sé Que puedo venir Y dejarte De hacer buen look Gracias Martina Me acuerdo De los disparos Del Dino Crisis 2 Tiempos aquellos Pero al Dino Crisis 2 No lo he jugado Todavía Vamos a quitarle Un bit a cero Hola Darfoxito ¿Cómo está? Guapísimo Bienvenido ¿Qué tal todo Darfoxito? No, no No ¿Qué dices? ¿Pero cuánto? ¿Pero ¿Pero what? Oh En serio Qué desperdicio De balas No es bueno Para los latinos Ya Pero en este horario Juego Mis cosas ¿Sabes? O sea En este horario Tifo solo jugar Este tipo de juegos Que no son De atraer Gente Todo bien ¿Y tú? Todo bien Darfoxito Aquí andamos Un poco de bajona Porque me pasaron Cosas muy feas hoy Bueno Varias cosillas Estoy un poco estresado Un poco bastante estresado Estoy Te me da mi Pandoro ¿Qué es eso? Cuando juegue Al Resident 3 ¿Cuándo ya te das el control? ¿Qué dices André? Pues P.E.K.A. Para empezar Los cascos ¿Vale? Los devolví O sea Ya los he devuelto Y me he comprado otros Exactamente Del mismo modelo Pero Aún me preocupa Porque Cuando los conectas De forma inalámbrica Pues Es posible Que den problemas Tengo que probarlo Cuando acabe el directo Lo probaré Luego estoy Súper Ocupadísimo Con las clases De verdad Tengo un montón De tareas atrasadas Bueno atrasadas No Sino que Pendientes Mejor dicho Son para la semana Que viene En mis tareas Tengo el lunes Un examen En el cual no he podido Estudiar nada Todavía Lo del stream De esa tarde Espero poder solucionar Sobre todo Los cascos No me Jodas Hijo de puta Es porque no le pegué Un tiro 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 Ya Deja Deja No más Aquí viene otro Vale Contarías un día Cotidiano En la vida De cero Voy a intentar Un esmote Nuevo Un esmote Para mí No tengo Donde poner Más esmotes Valentina Pero vamos Pues intentar Hacer lo que tú quieras Cuando jugaba Al Resident Evil 3 Salía de la cena De la puerta Me escondía Atrás del control De play Qué bonito Obby Eso está feo Qué va Obby Esas cosas No se hacen Por eso pregunté No tiene ningún sentido Hacer esto No le va a ayudar En nada Más bien Le puede perjudicar No No tiene sentido Simplemente que tenga paciencia Y ya está Algo temprano Le va a llegar No Que no desespere Mi día cotidiano Arjo Así Te cuento Mi día cotidiano Arjo Verás Perdón Eso no es Mi día cotidiano Mi día cotidiano Es Me levanto De la cama Más o menos A las 11 de la mañana ¿Vale? Más o menos A las 11 de la mañana Me levanto De la cama Me voy A la cocina Me hago mi avena Me tomo mi avena Me ducho Salgo de la ducha Siento en el PC Me pongo a hacer tareas de clases O lo que sea que pueda hacer Luego A las 2 más o menos Me voy a La cocina otra vez A hacerme el almuerzo Me hago el almuerzo Como se hace en las 3 de la tarde Me queda media hora Que pues Dedico básicamente A ocio Después en esa media hora En esa media hora Me Me preparo también Para el stream O sea Tengo que tener el OBS abierto Y todo eso Hago mi stream De la tarde Corto el stream Más o menos A las 5 y media 5 y 20 Por ahí 5 y 10 Perdón Corto el stream Me voy a clases caminando Llego a clases Paso las horas Que tenga que pasar En clases Vengo a casa En el metro Y Pongo stream otra vez Y después Vuelvo a dormir Esa es mi vida Hola Vanter ¿Cómo está? Bienvenido Gracias por el raid ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muchas muchas gracias Desgraciadamente No tengo mi No tengo el S ahorita Porque tengo Muchos problemas Con el PC Tuve que desinstalar el bot Pero yo le puedo Y hasta aplicar su canal A ver que estaba haciendo Ese es el amigo de Obi Es el amigo de Obi Estaba jugando The Evil Within Muy buen juego El The Evil Within Muchas gracias Vanter Aquí está el canalcito Ay perdón Se me colaron Algunos números allí Con los cambios de escena Jeje ¿Qué tal el The Evil Within? ¿Lo habías jugado antes? ¿O primera vez? No pasa nada Lurra Bienvenido de vuelta Yo le estaba explicando Pero no me hice caso Gracias por el follow I'm Red Bienvenido O bienvenida ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Estaba explicando Pero en este caso A mí me pasó igual Con los headsets Que me compré Pero los míos Se conectan por Bluetooth No, los míos no son Bluetooth Son con el adaptador De El USB Lo traen los cascos Terminé ¿Qué tal te fue Asimfora? ¿Cómo te fue el examen? ¿Qué tal te fue? ¿De dónde nos visita Señor Red? O señorita Red Primera vez jugándolo Está bueno Está muy bueno Yo también lo jugué Aquí en el canal No me lo pude pasar Recuerdo que Mi CPU no daba O algo así Algún problema tuve Con el juego Que no me lo pude pasar Y ya no lo tengo Porque lo tenía De una biblioteca De Steam prestada Y desgraciadamente Ya no lo tengo Porque me gustó mucho Más o menos Habría llegado Como a la mitad Del juego A día de hoy No lo puedo jugar Algún día Lo Lo veré Conseguir por ahí Gracias Vanter Por el follow Dios venidísimo ¿Eres también de México? ¿Son también de México Los dos? Es señorita Red Pues muy buena Señorita Red Buena promo ¿Dónde está en México? Mira México ¿Conocen a obvia en persona? ¿O no? Espérate ¿Yo por qué guardé La Llevo un rato aquí Charlando y sin saber Qué carajo estoy haciendo ¿Sabes? He guardado eso Vale Tenemos que hacer Un montón de cosas ¿Debería guardar la partida? Sí ¿Lo voy a hacer? No ¿Por qué? Pues porque Cerito no aprende Sus errores Cerito no aprende Sus errores No me sims Hola Elo Ale ¿Cómo está? Bienvenido Bienvenida Elo ¿Qué tal todo? Bueno Disfrútalo mucho El Devil We Team ¿En qué dificultad Lo estás jugando? Hay gente Muy viciada Al Devil We Team Me refiero De pasárselo En Super Ultra Hard O cosas así Y con retos Tipo Dark Souls ¿No es el Hunter? ¿Está aquí? Sí Vamos a pasar de él ¡Ah! Ya me olió Déjame en paz 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 Oye ¿Vieron el gameplay De Cyberpunk? Voy a liberar Un gameplay de Cyberpunk Muy guapo Empecé con Retracing Uy Muy Muy bueno Yo lo vi un poquito Y se veía Wow 10 de 10 Qué ganas ya De que salga Qué ganas ya De que salga Tenieron dos dificultades Nada más Ah sí sí Lo que pasa es que Cuando te lo pasas Se desbloquean Más dificultades Creo que hay hasta Dos desbloqueables La verdad es que no lo sé Porque te digo Que no conseguí pasármelo Porque algún problema Tuve con el PC O Juego Yo soy venezolano Yo nací en Venezuela Pero vivo en España Nice strike Sabes que Tú te puedes tirar De arriba para abajo No imaginé P.E.K.A. Pero Pero tampoco me Tampoco me interesaba mucho Quería hablar de Cyber Subway ¿Cómo que es Cyber Subway? ¿Qué dices? ¿Cómo que es Cyber Subway? ¿Cómo que es Cyber Subway? Primera vez que escucho Ese apodo Del Cyberpunk Cyber Subway Madre mía Aquí hay El medallón este Esto Es como el Cyber Punk Pero tienes que preparar Sándwiches Hey Pepe ¿Cómo está? Bienvenido Pepe Gracias por el follow ¿De dónde nos visitas Pepe? ¿Vienes de la red de Vanter? ¿O llegaste? ¿Por qué Twitch te recomendó? No sé Ese grito ¡Qué miedo! ¿Qué dice celo? Lo que pasa es que estoy yo Muy acostumbrado A ese grito Es una carta Ese grito ¿Vale? Tenemos cartas Si pones Exclamación Cofres Puedes verlas Y Me hacen hacer Diferentes cosas De hecho Esta chaqueta Me la tengo puesta Por eso Porque también tenía puesta Las gafas de sol Vale Si venía con Vanter Pues muy buenas Bienvenido México también ¿Son todos conocidos De México? Bonito eso Vale A ver Tenemos que ir Hacia Tengo que buscar ¿Cuál es? Obie One Quiere que le dediques Una pose de corazón Vale Creo que hay que matar Por ejemplo Una carta como esta Obie Guapísimo Papi Obie Vámonos El set completo Espera Vanter Te voy a seguir Antes de que se me olvide A ver si Ya te faltará Uno solo O así ¿No? Rompe corazones Pero el mío Le pertenece a Sinfora Bueno A ver Voy a matar Al 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 Hunter Que está aquí fuera Porque habrá que pasar Por aquí varias veces Y será mejor Que me lo cargue No Pero no me agarres Así Eso Vete como el diablo Vete como el diablo Vale Ahora Tengo una gran Y hermosa duda Debería salir de aquí No sé si debería salir de aquí Vamos Ananita Te falta poco No de nada Vanter Espero que le vaya muy bien ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué es Ananita? ¿Qué es Ananita? Frappe Te falta casi nada Ahí hay Frappe ¿Puedo usar el medallón este aquí? Creo que no ¿Cierto? No Obviamente no Tenemos que volver aquí Y buscar otro medallón No sé por qué no caí en esto Tenías una duda Ah Sí Pero era del juego Estaba hablando con el juego Porque Hablo solo Soy streamer Hablo solo Y no sé lo que digo Habla conmigo bebé Pues Como tú quieras Escríbame Por 2-0 Ya ves King Es como la costumbre Del cable De los cascos La cosa que Que bueno La tiene interiorizada Call me baby El copyright El copyright Debería guardar la partida Pero me da mucha pereza Ir al cofre Por la tinta Pero sería lo seguro La verdad O sea Sería Lo mejor que podría hacer Ir a por la tinta Y guardar la partida No lo hago Y soy tonto Debería ¿Me devuelvo al cofre? Voy a devolverme al cofre Porque veo que me pueden matar Por aquí Sí King Está muy guapo Está muy guapo Muy genial Tengo unas ganas ya De jugar al cyberpunk Gigantescas Así que mi motivación Para seguir con vida ¿Sabes? El cyberpunk A ver Tampoco estoy tan lejos No, todavía no la he instalado Aquí les ¿Dónde está el hunter? Siempre está en el mismo sitio Vale, está allí No, 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 no No te acerques ¿Cómo te fue? Así en poner el examen ¿Cómo te fue? ¿Habas dicho? Un momento de hacerme Terea Logs ¿Qué significa eso? ¡Oh, nanita! Todo eso para ti, bella Muchos besos para ti Nanita Si tú eres la preciosa Y divina Y guapísima Él me pasa volando Nos quedan 18 días Para el cyberpunk Acaba de decir Que le damos igual No, shit Yo te amo Y te adoro, shit Uy Voy A ver Déjame guardar Primera partida Ahorita no lo puedo Seguir hablando Cyberpunk Nada, lo pondré Después de que pase El Black Friday ¿Vale? Piropos 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 A ver A ver, a ver King 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 Amor de mi vida Si yo fuera juez Sentenciaría conmigo A cadena perpetua Estás de baja No importa Tengo una sobredosis Cyberpunk Cyberpunk Aquí está el Hunter A ver Voy a intentar saltar Para abajo No se puede No se puede P.E.K.A. No se puede No se puede saltar Igual tampoco es que Que me haga falta Pero Probarlo Quería ver si se podía No se puede Yo recordaba que sí No sé por qué Yo creo que En el original Yo recordaba que sí Se podía Pero Bueno, ya ves que no Vale Vale Ahora lo que no sé Es para qué es lo de la batería O sea Sé para qué es No sé con qué Objetivo A ver Esto va aquí El disco ese creo que era para el sótano O sea Para el laboratorio Bueno, pero me lo traigo por si acaso Ahora había que ir por abajo Se supone que en esa sala hay algo Ah, claro Acabo de dejarlo El coso No estoy tan seguro De que De que tenga que venir por aquí ¿Dónde estoy yo? Ah, vale Creo que era por la puerta chiquita Sí, peca Yo también recuerdo que se podía Yo también recuerdo que se podía Pero bueno Acabo de intentarlo Y no me deja Y pulseto los botones Cómo de caer en cuenta De que conviene más esperar A tener 15k de puntos Claro Claro Nanita Claro, nanita Todos los cofres Ya todos te dan descuentos Y puedes ahorrar incluso más Si compras el de 20, por ejemplo Ay, Dios mío Los perretes Ay, no traje la manivela No traje la manivela No Si no me libero No puedo avanzar No, Lurra No era pregunta De que ofre Lurra Creo que sin la manivela No puedo avanzar, ¿no? Lo dejé Abajo Pero creo que después Hay que subirlo No, pero puedo poner la batería Mi cerebro explotó No esperaría menos de cero Tacaño Pero yo pensé que se lo sabía Todo el mundo Ya ves, Lurra Vale Ah, tengo que traer la manivela Esto es para poder bajar O sea, para Tengo que accionar la manivela Nah, no me renta Esta cosa Mejor cargar la partida Mejor cargar la partida Y traer la manivela ¿Pasa o no? Trata de lanzarse Cuando la cámara Está apuntando De arriba hacia abajo Creo que no se puede Venga O sea, lo voy a intentar otra vez No te hace falta Pero búscala Me gusta verte dar vueltas al loco Tengo que haber monos chinos ¿Por qué? No son chetos, Pekka Simplemente cargar la partida Es que no tiene sentido O sea, ¿para qué voy a...? O sea, ¿quieres que Me quede Que vuelva hasta aquí Caminando A por la manivela Por eso cargo la partida Si no he hecho nada En toda... O sea, no hice nada En toda la partida Solamente Llegar hasta allá Y de enterarme De que me hacía falta la manivela Es que no se puede No se puede, Pekka No se puede O sea, le estoy pulsando El cuadrado Y la X como loco Es el único capítulo De la serie Que estoy viendo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la serie? Yujutsu Kaisen Ni idea No tengo Ni idea Eso no me acuerdo, P.K.A. Que a lo mejor no eran este Resident O a lo mejor era con Chris Mira, si Lul'Rar lo dice Es porque no se podía Creo que eran otros Resident, eso Hola, Hi-Mex ¿Cómo está? Bienvenidísimo ¿Qué tal todo? ¿Cómo se encuentra? No sé ya que saltes allí En la Lumbrella Chronicles Ya, pero yo no he jugado Lumbrella Chronicles Malditas serpientes Me han dejado Me han envenenado Traje cura para el veneno No traje cura para el veneno Oye, aquí había una palanca O sea, aquí no había una palanca Sino Aquí había un baúl En la casa esa, ¿no? Por ahí se llega a la casa Voy a ir al baúl que está allí No sé por qué antes receté Soy tonto Voy a ir a ese baúl a buscarme una Voy a hacer una 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 Tío, déjame en paz ya Déjame en paz, perrito Revisa, Pekka Revisa, en los normales va a ser que no hay salto Sí creo que hay salto Por ejemplo En el En el Resident Evil 4 ¿Qué tal? Pues aquí estamos, Jaime Con ganas de ir al baño, la verdad Debería irme al baño un minuto Nada, Lurra Pero Tampoco es que ya he perdido nada Pero no se me había ocurrido Venir hasta aquí Se me había olvidado que aquí había un baúl Ah, vale, Lurra, vale Se me había olvidado que este baúl existía Vamos a chutarnos eso ¿Debería dejar algo de esto? Voy a dejar esto ¿Por qué di la vuelta? No lo sé No me lo pregunten Vale A ver Eh Voy a mover estas cosas un poco para abajo A esas botellas me dan igual Dejar esto aquí Dejar esto por aquí Y ya está Vale Bueno, vamos a avanzar De hecho hubiera guardado la partida allí Bueno, nada, da igual O sea, no voy a guardar la partida ahora porque Hace falta Vámonos por aquí Vámonos por aquí Tengo una especie de puzzle Un poco tonto pero No recuerdo si era exactamente esto Voy a ir al ascensor Tocar la palanca Bajar la presa Bajar la presa Volver por el ascensor Y así se cerraba el chorro de agua de allí Y entrabas a una cueva O algo así ¿Es lo que recuerdo? Yo recuerdo que estuve un buen rato Intentando averiguar eso Estuve un buen rato en esta parte perdido Me refiero a la primera vez que jugué La original, por supuesto Vale Vale Hola Benior ¿Cómo está guapísimo? Bienvenido Benior Tío, en serio Déjame en paz Aquí andamos Benior Creo que no te vi en todo el día ¿No? No, no Tengo que curarme ya Bienvenido Benior Sabía que no te había visto en todo el día Benior Ya ni me estás viendo Pero si lo dijo antes Se llamaba Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen se llama Yo soy venezolano, Jaime ¿Tú de dónde eres? Bienvenido Tranquilote Tranquilote ¿Qué es esto? Mira, hay una máquina de escribir allí Soy de Chile Yo a Chile Y a Chile Pues mira Aquí Los últimos tres que han comentado Son chilenos Benior es chileno Y Aguirre también es chileno Bueno, ¿y tú? Eso digo Los últimos tres ¿Debería guardar la partida? Sí Lo voy a hacer No Si me acuerdo de esto Si me acuerdo de esto Oh, qué recuerdos esta parte Qué recuerdos Llevarme eso por si acaso Yo Y Darfoxito también Y Darfoxito también Chileno ¿Cuál se está en dificultado? No, porque ¿Se acuerda que yo ya me jugué el original? Ya jugué el original Entonces ya más o menos me lo sé Voy a guardar la partida No me voy a jugar No sé Es que no me fío Creo que esta parte Era un poquín Cabrona No, ¿qué dices? Benior ¿Qué dices? Me ofendes Me ofendes Muy fuertemente Que lo sepas No, ninguno Una roca gigante Nada que va a venir Me ofendo Si lo digo en broma Yo te crees que me voy a ofender Por eso Buen tema Eso es un temazo Sí, señor D.L. Jones Tiene cooldown Aquiles Tiene cooldown No ha pasado ni una hora todavía Desde que lo pusiste la última vez La fuente eléctrica Del ascensor Una tapadera Redonda La bronzita Un eje ¿Y para qué sirve eso? Vale Vale, pues Nos queda un camino Este de aquí Al fondo No, muchas balas Se me están dando Muchas, muchas balas Generación de cristal ¿Qué dices? Vamos Aquí les te falta poquísimo Para conseguir el VIP No No ¿Es esa voz Enrico Sí ¿Estás viviendo? Stop ¿Estás con alguien, Jill? No Pero ¿Por qué? Las estrellas Seguidos Alguien Es un Traitor Umbrella Seguimos Tommy Enrico E ¿Y Enrico ¿Eso gotta la Enrico? ¿Qué pasa? Y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? gandhi como estas como estas nada igual luz red no salta copyright por eso quien quiera que seas todo un profesional y tú una ciega gata una manivela una manivela me pregunto para que servirá vamos a ver a chefs... hijo de pu! 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 que susto eh Me salí corriendo a ver quién dispara Ya si eso, el mes que viene Grande Jill, totalmente No me siento muy bien ¿Por qué? Gandhi Kepeshor Yo me he visto un montón las películas de Indiana Jones O yo he visto solo la primera Creo Ese es el que disparó ¿Fue tan insulto o no? Lo de Poo Quiero decirlo en directo Entonces no lo digas Mucho ánimo, Gandhi Besotes, guapa ¡Hola, Saichi! ¿Cómo estás, Saichi? Guapísima, bienvenida ¿Hasta qué hora estás? Pues no sé, Saichi Como 10 minutos más o así Un ratito más voy a estar, Saichi ¿Por qué? Acá trabajando Pues suerte con el trabajito, Saichi Si te vas a tomar un cafecito O una merienda mientras Básicamente Eso Pues no Formate Solo Desde redescon31 Creo que me hacían falta las dos manivelas para adelante también. Voy a irme a sí mismo. No recuerdo lo que había adelante. Yo no, Aquiles. Pero qué bonito. Muy buenas. Yo también, Benio. Yo también. Me gusta más Star Wars. ¿Esto qué es? ¿La escopeta? Esto creo que es para dejar la escopeta. Me acuerdo que la primera vez morí allí, ¿eh? La primera vez morí allí. Esa cosa me mató. ¿Cómo van las de escopeta? Ah, sí es verdad. Porque allí, allí se... Allí se colgaba la escopeta. Cuidado, Candy. ¿Qué pasó, Candy? O sea, porque... Yo vi que te quitaste eso y dije, bueno, algo habrá pasado. No, tenía que traer la otra escopeta. Y esa... Porque para sacar la otra, ¿no? Creo que era algo así. La verdad es que no recuerdo. Mi papá, nos pasábamos horas viéndolas. Una vez vi una Star Wars en 4D. ¿En 4D? ¿Cómo es eso de 4D? Acá puedo quitarme el mod. ¿Cómo? ¿Ya lo quitaste? ¿Qué? ¿Qué? Te lo quitaste apenas... Antes de ponerse hoy un fracaso. Te lo quitaste. Invocaste la canción de Indiana Jones. ¿Qué pasó, Eloy? Guapísimo. ¿Pero qué tienes, Candy? Bien, un abrazo. Un abrazo. Au. Cuídense mucho, Candy. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Guapísimo. Bienvenido. No se vaya. A ver, yo no voy a... ¿Qué? Le he preguntado qué pasa y no me dice nada. Pues ya está. Oh, no. Oh, no. Yo no guardé la partida. ¿Por qué no me traje el lanzagranada? Si no me traje para curar el veneno. No estoy. No estoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 encima no me gustan a esas competiciones de por sí no me gusta el rap pero esas competiciones aún menos porque siempre son no sé son lo mismo si se la pasan insultándose entre ellos todo el día hay aquí que hay que hacer tío debería guardar la partida aquí porque recuerdo que esto era complicado de hecho aquí me pueden matar la paleta gano rapeando con estilo novelas o son tipo o son tipo manga y yo está bonito bien mamadito hace sus directos es muy honesto pero como que mamadito mamadito no estoy estoy en la mierda ah no sé si guardé la partida yo creo que voy a guardar y lo voy a dejar aquí sí 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 exactamente aquí les por insultar a todo el día exactamente si es que el rap el rap es esta y mi madre y tu madre y tu papá eso es el rap en esos tipos de eventos yo no sé todo el tiempo es lo mismo a quien le gusta eso no sé pienso lo mismo de esas peleas son una estupidez pero se aprecia la elocuencia es que hay varios tipos de rap la mayoría de raperos suele ser así solamente con a base de insultos y no no sé no lo entiendo pero bueno no sé si les gusta adelante consumir lo que les gusta a cada quien cada quien hace lo que quiera pero ¿sólo? libros, solo letritas ah, son solo letritas muchas gracias Endo por el follow bienvenidísimo ¿cómo esta? ¿de donde nos visitas? Dijo 7 libros, los tengo de estantería Qué bueno eso, Lurra, no sabía Vas a ver la serie cuando la saquen en Netflix Próximo streaming cero rapeando, no Los streaming entonces debiesen ser considerados de actividad física en el medio natural Porque siempre mandas de picnic a todo el mundo Insultos del tercer mundo a velocidad extrema De México, hermoso México, qué bonito Ha venido mucha gente de México hoy No sé si ha sido por el raid de Vanter No debería avanzar, debería irme a dormir ya Bueno, a dormir, a intentar arreglar el PC porque tengo que terminar de instalar cosas Pero de hecho, vamos a hacer eso Si quieren me quedo un rato más con ustedes charlando Mientras instalo cosas en el PC Ha ha ha